... El plenario secretario general es un estamento político muy importante y que indudablemente está preanunciando un comité central confederal orgánico como tiene que ser con la mayoría del movimiento sindical para desembocar luego en un congreso confederal que normalice definitivamente a la CGT y que elija una nueva conducción representativa de todos. Luego en el tramo final hacia el congreso seguro nos vamos a poner de acuerdo por consenso en elegir un secretario general, un secretario adjunto, un secretario gremial y todo el resto del secretariado y de lo que corresponde al consejo directivo de la CGT. ¿Cómo la ley es que va a ser normalizada cuando en verdad todos sabemos que hay dos sectores? No, no, yo en una normalización de una institución se elige por mayoría. La mayoría la representan claramente los números y los números nosotros contamos tanto en el comité central confederal como en un congreso confederal con mayoría absoluta de lo que significa la representación del movimiento obrero. Y además incluso vamos a hacer todas las gestiones necesarias para abrir siempre las puertas para que cualquier otro compañero o dirigente que tiene representante de otra organización sindical si verdaderamente desea sumarse con AINCO a esta CGT lo haga. Cuando sucede que hay mesas o que hay alianzas políticas con aquellos que esmerilaron los derechos de los trabajadores con aquellos que su único objetivo es obtener mayores ganancias y enriquecerse sin que le importe la distribución social equitativa y una justicia social, eso no puede ser alianza del movimiento obrero por eso desde este plenario volvemos a ratificar que buscamos la unidad de los trabajadores para realizar todas aquellas alianzas que permitan que los trabajadores se reivindiquen y defiendan sus derechos y no que se erosione por el simple hecho de competir políticamente, se erosione un gobierno y que esa erosión que se genera provoque que se engorden los enemigos del movimiento obrero. El compañero Moyano últimamente ha tenido una posición de confrontar y no ha tenido en cuenta con quien se sienta a comer cada una de sus cenas, porque en esas mesas existen enemigos de los trabajadores y cada foto que se saca es un hecho político, y los trabajadores, no, tiene nombre y apellido la sociedad rural, y estos actos lesionan a la posible unidad del movimiento obrero. CGT va a haber una sola y seguramente si no logramos que el 3 de octubre tener a todas las organizaciones sindicales confederadas en un solo seno de conducción habrá algún grupo disidente.